Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Buenas tardes, Vético del Universo. Hoy voy a preparar en este tiempo de recetas de fuera de confinamiento una receta fácil, sencilla y muy rápida. Es un pisto manchego. Pisto manchego los hay de diversos tipos, pero el pisto manchego auténtico es el que yo voy a preparar. Lo sé que es auténtico porque yo tengo ascendencia manchega. Mi padre era manchego, mis abuelos eran manchegos. Y este pisto yo imagino que se lo habrá visto hacer a mi madre, que imagino que se lo vería hacer a mi abuela Quintina. Yo recuerdo a mi abuela Quintina en su cocinilla, en la casa del pueblo, vagamente porque murió cuando yo era pequeño. Y seguramente que hacía el pisto manchego, pues como lo harán mis primas, pues para morirse de bueno que tiene que estar. Yo lo hago y me sale muy bueno, es muy sencillo. Y estos son los ingredientes. El auténtico pisto manchego tiene cuatro ingredientes fundamentales. El pimiento, el tomate, el aceite de laza. Ya está. Esto es lo que es el pisto manchego. Yo le he puesto un tomate, le voy a poner un tomate de lata, un tomate triturado. Porque todavía, como estoy gastando los productos del huerto, mi huerto no tiene tomate. Pero mira los pimientos que tengo. ¿Eh? Mientos más hermosos que estos. Difícil, difícil de ver. Esto que hemos criado este año es mi huerto de tomares. Anda que no. Entonces pues la receta es exactamente igual con el tomate natural. Cuando ya empece el mato a dar tomate, lo único que pasa es que se coge el tomate, se corta a tiras y a dados. Bueno, se pela primero, ¿eh? Se corta a tiras y a dados y se pone después del pimiento como vais a ver ahora. No hace falta ni lavarlo, que esto es de mi mato. Pero bueno, es costumbre ya. O sea, esto no tiene pesticidas, ni insecticidas, ni ningún ida que se te ocurra. Esto es natural, como la vida misma. Qué maravilla, miradme. Tengo todos los pimientos cortados. Están cortados a pellizcos. No están cortados, si os fijáis, es un corte irregular. Claro, lo ves, justamente a pellizcos. ¿Eh? Se le abren, se le quita la pipa, se le quita lo que es el nervio que tiene por dentro blanco, el pimiento, y se corta a pellizcos. Oye, ¿por qué? Pues su razón tendrá. El wok. A mí me gusta utilizar el wok para hacer el pisto. Porque es un... Echame un chorrón de aceite al fondo. Es un guiso que hay que hacerlo a fuego lento. Y el wok no quema la verdura. La va guisando, ¿eh? Y la deja casi, casi como si fuese cruda. No la fríe. A mí me gusta hacerlo en el wok, queda estupendamente. Ya tenemos el aceite a fuego fuerte y ahora vamos a ponerle el pimiento. Le damos a fuego vivo. Ponemos un poquito de sal. Ponemos un poquito de sal. Bajamos. Vamos a bajar al... Al cinco Y tapamos. Claro, les voy haciendo ahí poquito a poco. Esta receta es muy sencilla. pero hay que tener su mijita de paciencia bien, como veis esto sigue sudando y cocinándose en su propio jugo despacito, ya está el pimiento tierno hay que dejarlo, un ratito más bueno, pues ya tenemos nuestro pisto una vez que ha reducido el tomate fijarse que el plato más sencillo y más fundamental de nuestra cocina española pisto manchego a esto le cabe ahora lo que queráis porque el pisto manchego después ahí tiene un montón de variedades se le puede poner calabacín, se le puede poner berenjena se le puede poner incluso zanahoria patatas fritas también se le pueden poner en fin, se le puede hacer un montón todo lo que es la verdura, la planta de verano se le puede incorporar, sobre todo el calabacín y la berenjena yo lo he hecho tal cual es el pisto manchego auténtico el que hacía mi abuela el pisto de toda la vida una maravilla de la gastronomía española a vuestra salud bueno, y una cosa que os he dicho que esto lo que le pega al pisto manchego son unos huevos fritos o unos huevos cuajados yo se los voy a cuajar aquí en el mismo perón un poquito de sal a la yema perfecto lo apapamos ahí está yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbra vamos a ver Gracias por ver el video.